¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el corazón pero sobre heavy, es lo que importa Vámonos, por aquí Oye, es que me hizo gastar un montón de bloques y no tengo hacha para quitarlo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fue un tipo que viene por mí, verdad Ya veas Ganón de básico de fruta Tengo bloques, así que voy a tomar estos El silencio, porque no hablo nada Pero también si no comento tanto, es que ya estoy acostumbrado a jugar con Botman Y pues, es como que, es diferente estar jugando solo a jugar con alguien que, con el que hablas, ¿no? Entonces Por eso, perdónenme si no, si no comento como, como les gustaría Ya ¡Hup! Son team, creo Si, son team ¡Hup! ¡Hep! 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 ¿Por qué me está subiendo? ¿Por qué me está subiendo? Adiós, a uno ¡Au! Muy buena Me enfrentaría así, ¡no! ¡No, mi lava! ¡Aaah! ¿Qué? ¿No se murió el otro? ¡Aaah! Diablos Bueno, estuve cerca de ganar Quedan dos personas, de hecho creo que son team Pero la verdad, ¡ah! Ya se acabó Y bueno chicos, perdón si no gané ninguna partida Pero pues es que, acuérdense, es el primer video Así que no, no tienen derecho a juzgarlo No, 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 aparte de que cuando grabo Se me baja el rendimiento de Minecraft Entonces es como que luego, ¡y se me ve el endro! Entonces pues Nada más ¡Aguantenme! Ya saben Y denle like si les gustó Si no, para que no No van a subir videos a este canal tan hermoso Porque nadie me quiere de ustedes No, ya en serio Denle like si les gustó Suscríbanse si no lo están Y pues ya saben Nos vemos todos los viernes aquí Si es que no subo video con los botman otro día Y cuídense Chao, chao ¡Bye!